Y seguimos con este recorrido maravilloso por Tlacolula de Matamoros. Agradecemos a nuestros amigos de la familia Acreimex, ubicados en Valeria Trujano 508, que hoy nos reciben con toda la calidez humana que los caracteriza. Vemos que es gente muy trabajadora que está aquí dando lo mejor de sí en esta empresa. Y desde aquí les comentamos acerca de Tlacolula de Matamoros, que tuvimos la oportunidad de ver esta calenda que enmarca una mayordomía y sobre todo conocer cómo van armando la marmota, cuya estructura tiene diferentes tipos de maderas, entre las que podemos mencionar el cedro. Hay una persona especializada en hacer estos corros que llevan estas gigantescas marmotas, donde más que la fuerza para cargarlas es la habilidad y el equilibrio. Y podemos también ver las dimensiones que tienen las canastas enfloradas. Realmente es espectacular el tamaño de cada canasta y ver que la cargan durante toda la calenda y que finalmente la dejan en el altar del templo. Y ahí se queda la canasta hasta que se marchita la flor. Ahí está la canasta. Y podemos apreciar estas bellezas que forman parte de las tradiciones y la cultura que tenemos orgullosamente aquí en Oaxaca, Diana. Así es José Luis. Y nosotros también le tenemos una invitación a todos aquellos jóvenes que desean poner en alto su futuro. Por ello recuerden que Universidad Mexicana Empresarial les está ofreciendo actualmente el bachillerato general con especialidades en higiene y salud comunitaria, traductor de inglés, informática, contabilidad, dibujo arquitectónico y también de construcción. Recuerde visitarlos para que ellos les comenten acerca del programa de becas que tienen destinados para ustedes pensado en su economía o bien visitarlos directamente en la calle 206 en la Villa de Sachila, en la calle Vicente Guerrero. Pueden comunicarse también con ellos vía teléfono para que puedan contactarlos y hablarles un poquito más acerca de este amplio programa al teléfono 52-877-33, HUME Educación para la Paz. Y Diana también quiero comentarte que hoy que estamos en esta sede de Acreímex ubicados en Valle de Trujano 508, pues recomendarles que se unan a esta familia Acreímex, una cooperativa que ofrece diferentes productos para quienes buscan el ahorro, la inversión o el crédito. Cada uno de estos productos es personalizado de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades. Tiene más de 130 mil socios en 45 sucursales con presencia en 8 estados del país. Así que recuerde que Acreímex no solamente busca ayudarlos, sino también impulsar el desarrollo social y económico de todos los socios y de cada una de las sucursales. Venga aquí a Valle de Trujano 508 en el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca y recuerde que Acreímex es una cooperativa que sirve y que tiene una gran calidad humana, calidez humana sobre todo que sentimos hoy que estamos aquí en sus instalaciones. Así es José Luis, nos sentimos muy bien recibidos, al igual nos sentimos muy maravillados haber estado en Tlacolubia de Matamoros en la mayordomía, en donde también tuviste la oportunidad de platicar y bueno pues de conocer parte de la gastronomía, todo lo que se sirve en las mayordomías. Todo lo que se sirve, los cigaditos, el mole negro y conocer otros guisos que se hacen aquí en Tlacolubia de Matamoros y donde de verdad que hay que traer estómago y dejar de comer una semana para venirse el día de plaza y disfrutar no solamente de sus fiestas sino de todo lo rico que se hace aquí. Así que vamos a ver esta cápsula bien. Tlacolubia de Matamoros Y ahora nos metimos hasta la cocina de esta mayordomía aquí en Tlacolubia de Matamoros y nos recibe Carolina Ruiz. ¿Cómo estás Carolina? Muy bien, gracias. Qué gusto recibirnos y qué gusto ver todas estas ollas y cazuelas llenas de moles y de comida representativa de aquí de Tlacolubia de Matamoros. Estamos en una mayordomía, cuéntanos para dar inicio a esta entrevista qué es lo que se come en una mayordomía aquí en Tlacolubia de Matamoros. Muy bien, dentro de nuestra mayordomía tenemos diversos platillos. Los más tradicionales que van a ser los cigaditos son el almuerzo. Bueno, primero la base que es el chocolate con pan de cazuela y pan de marquesote. Posteriormente te van a pasar tu almuerzo, que es cigaditos a base de huevo, tomate, miltomate, pollo, comino, cebolla y ajo. Todo esto lo preparan desde un día antes de la fiesta y la mayoría de las personas a las cuales tú invitas vienen y te apoyan para prepararlo. También te dan una taza de chocolate atole, que es a base de chocolate con atole y el cual puedes degustar. En la hora de la comida nos dan lo que es un exquisito mole negro, ya puede ser de pollo o combinado con conservo. El siguiente día en algunas ocasiones dan el caldo de un guisado, conocido como caldo de fandango, que es con guajolote, tomate, cebolla, ajo, igual lleva comino y lo sirven para todo. Nuestra comida es muy variada, o sea, tenemos comidas para diferentes días. Aquí tenemos un amarillo que normalmente lo comen los días jueves, es un amarillo de res o un amarillo de espinazo y lo mismo que tenemos un verde, es un verde de espinazo. Entonces nuestra cocina realmente es muy variada y tenemos muchísimos platillos. Estos son algunos solamente de los muchos que encontramos en Tlacolula, Sobre todo si venimos el domingo, el día de plaza, no es necesario que estemos en una mayordomía como hoy, podemos pedir un mole en el mercado. Así es, en el mercado encuentras diversidad de comida, hay mole, hay taquitos dorados con coloradito, tazajos, cecina, que realmente lo puedes comprar ahí, vas, lo haces en el momento, con tus clavidas y te las comes en el momento. La barbacoa también juega un papel fundamental en el mercado. Así es, la barbacoa juega un papel fundamental. En algunas ocasiones la barbacoa la utilizan como plato principal, o puede ser para el plato de segundo día, pero es realmente para lo que es la comida. ¿Qué tanta variedad más hay de cocina aquí en Tlacolula? Hay memelitas, layudas, o sea, se fusiona toda la comida tradicional del Valle de Oaxaca también en este mercado tradicional. Bueno, en el mercado tradicional puedes encontrar recetas ajo, cecina, chorizo, que les comentaba, lo hacen en el mismo momento y ahí se lo pueden comer con sus clayudas. También hay memelitas, hay molotes, quesadillas, empanadas de amarillo o de verde. Y sí puedes encontrar toda la variedad de comida, ya sea mole, coloradito, chichilo, ceguesa, que también se utiliza en las fiestas. Por ejemplo, cuando hay un compromiso social, sea una boda, unos 15 años, un bautizo, la gente que trae su guelaguexa, nutre a la cocina que está de fiesta, también hay personas dedicadas específicamente a cocinar en esos compromisos sociales. Sí, hay personas a las cuales les piden el favor o las contratan para cocinar realmente lo que son los higaditos y lo que es el mole. Las personas que vienen y te apoyan en esa fiesta también lo pueden hacer, te ayudan a picar las cosas y a ir armando poco a poco todos los platillos. ¿Quiénes ayudan a servir? Porque hay gente especializada en cocinar, en que todo esté calientito, bien servido, las tortillitas ricas, pero ¿quién sirve? Para eso la persona que es mayordomo tiene a sus invitados, familiares, amigos, compadres, que en ese momento se les pide que nos ayuden a poder atender a todas las mesas. ¿Por qué? Porque si es una boda, pues atiendes al padrino, a la gente de la novia. Si es una mayordomía, atiendes a toda la gente que ayudó para poder hacer esa festividad. A veces son donadores, que te dan la banda, que te dan el tepache, que te dan el tejate. Claro que sí. Pues Carolina, ha sido un placer platicar contigo desde esta cocina, en esta mayordomía, aquí en Tlacolula de Matamoros, y te pedimos que nos mandes una invitación para toda la gente que nos vea a través de MBM Televisión, y los invites a que vengan aquí a Tlacolula. Tlacolula es un lugar lleno de muchas costumbres y tradiciones, sobre todo tenemos una gran gastronomía. Tenemos nuestras mayordomías el 13 de agosto, el segundo domingo de octubre, en la cual pueden ver realmente cómo se celebra la fiesta. Pues muchas gracias, continuamos en este programa. Yo soy José Luis Pérez Cruz, y los invito a que sigan aquí en MBM Televisión. Regresamos de esta cápsula tan deliciosa, José Luis, y bueno, yo creo que uno de los platillos también más reconocidos y más preparados en cada una de las festividades de Tlacolula de Matamoros, hablemos de bodas, de fiestas patronales, de mayordomías, inclusive de funerales, son los moles, los deliciosos siete moles que podemos encontrar, como el chichilo, el coloradito, el negro, en fin, una gran variedad, todos ellos preparados de una manera deliciosa, con excelente sabor. ¿Por qué? Porque muchos de las semillas, de los chiles secos, de las especies que se utilizan, bueno, pues son tostados en el carbón. Sin duda, ir al mercado de Tlacolula es disfrutar de una gastronomía extraordinaria y amplia, ya que no solamente podemos comer los platillos que ya mencionó Diana, sino también la barbacoa, y encontrar un corredor de carnes asadas, donde podemos llegar y echar en el anafre, pues la cecina, las tripas, el tazajo, la ubre, y comprar nuestras tortillas, asar también los chiles de agua, las cebollas, y sentarnos muy cerca, en algún puesto vacío, a comer, o podemos irnos a la zona de barbacoa, y únicamente con pagar nuestra cervecita, nuestro mezcal o nuestra agua fresca, nos dan permiso de degustar toda esta carne asada, tan rica y característica y sabrosa, además, porque estos animales, pues se llegan a estar ahí, en esta tierra de Tlacolula, se alimentan ahora sí que de cosas muy frescas, y pues no nos hace tanto daño la carne, ¿no? Podemos disfrutar de estos cultivos orgánicos, de esta carne fresca totalmente, y hacer un gasto también, y también propiciar la economía local de Tlacolula y de Matamoros. A ver, José Luis, así que bueno, pues ahí tienen la invitación para que ustedes se integren a cualquiera de estas festividades, o simple y sencillamente vengan un domingo aquí, José Luis, nosotros continuamos. Continuamos, vamos a un corte, y regresamos aquí a MPM Televisión.